Ahí, ahí, levanten la mano al cielo, levanten su mano, Javier desde aquí lo vamos a hacer, desde aquí. Levanten la mano, ¿cuánto quiere la opción? ¿Cuánto quiere la opción? Esto lo vamos a hacer diferente. Cuando yo cuente siete, usted lo vaya a gritar, tregole a Dios con toda su fuerza, prepárese. Y en esos tregole a Dios se van a romper los cielos de bronce, y la lluvia del Espíritu de Dios va a caer sobre ti. La presencia te va a tocar, prepárate. ¡Adiós, adiós, 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 Javier! ¡Hay opción terrible! El Espíritu Santo está aquí, prepárense. ¡Suave! A la cuenta de uno, prepárate. A la cuenta de dos, prepárate. A la cuenta de tres. A la cuenta de cuatro. A la cuenta de cinco, número de ministerio, prepárate. Coge aire para que grite fuerte. Coge aire para que grite con toda tu fuerza. ¡A la cuenta de seis! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la tuerca de siete! ¡Grítalo! ¡Viene! 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 ¡Viene ¡Suscríbete al canal! 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 la que me hacía así pero escucharon claro cuando yo dije ella piensa que es la vista pero no es la vista ¿me escucharon ahorita? ella le decía al señor, señor pero será la vista que es lo que está pasando ¿y qué pasó? yo a veces decía pero yo cambié los lentes el otro día y el día de su lente me modera me siento diferente me siento mejor sino que cuando usted habló yo sabía que era mí se fue inocorpera en el nombre de Jesús ¿quién más recibió sanidad? pase por aquí hermana ¿qué pasó con usted? yo también tenía un dolor de cuello hace una semana gloria a Jesús cuando el pastor puso la oración a las cuatro de la mañana gloria al señor el demonio no quería que yo me parara a orar gloria al señor y yo sentí lo que me premió señor reprende toda la mano yo sentí que algo se fue derogada en mi cuerpo gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria al señor y usted me convenció ese dolor en ese brazo y con jacentino del blasfé me molestaba gloria a Dios y yo sentía desea pero Dios mío de que será este dolor porque yo no me he acostado mal señor y de que será pero el señor lo hizo una obra el señor el señor me dio me bendito gloria a Dios porque yo no me he conocido la bendita alguien bendiga al señor por qué llora señora por qué llora por qué llora gloria a Dios porque el señor me ha libertado alguien bendiga al señor toda la otra vez en tu presencia gloria quien más recibió algún milagro acá alguien recibió un milagro en su cuerpo no lo hace saber vive Dios vive Dios Dios está en esta iglesia son muchas las iglesias que yo predico y lloro por enfermedades y a veces llamo y no pasa a un solo más sin embargo hemos venido aquí Dios ha platificado muelas que todos ustedes lo han visto Dios hace milagro eso quiere decir que en esta iglesia vive Dios y una iglesia donde ocurren sanidades liberaciones hermano yo viviendo en un sector en vestido toda la iglesia y donde yo encuentro una iglesia donde vive Dios haciendo maravillas y prodigios de ahí no hay quien me saca porque yo sé que él está ahí como dijo Pedro ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida para nosotros ¿a dónde iremos sin la iglesia de la profecía de este sector? Dios es que entronamos como rey de reyes de los señores levanten la mano conmigo y diga Dios 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 en esta hora en esta hora declaramos 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 que esta iglesia que esta iglesia entrará en un crecimiento en un crecimiento tan grande tan grande y tan poderoso que ministros de otro concilio y de este mismo concilio vendrán aquí a preguntar que qué se está haciendo para que la iglesia crezca de esa manera le diremos que no hemos hecho nada que te hemos dado la bienvenida para que en este lugar tú seas el que gobierne el que dirija los programas que los hombres hacen Dios le bendiga denle un aplauso al Señor y a Dios el hermano Pastor Pastor Héctor Pase por aquí Pastor por el Pastor Pase por aquí